A lo mejor se lo he dado en serio lo que le he dicho De que el stream se iba a ir a la mierda por su culpa Es la broma, eh Es la broma Humor refinado Humor refinado Coño, tengo que cambiar la... La cámara de vista Y tengo que hacer esto también un segundo, mierda Tengo que bajar el volumen Tengo que cambiar la cámara de sitio Tengo que poner esto para que no se pete El juego en directo Quiero farmear esto un poquito Para hacerle la TC14, ¿sabes? De robarle almas y subir por lo menos un nivel Ya no hacemos gambling Ya me lo voy a cargar A hostias, me voy a ir así Bueno, se lo ha cargado la magia Con retraso ¿1200? ¿No daba más ayer? Terrible Ahora se voy a cambiar la cam de sitio Chao 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 Elden Ring Chao 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 Aquí Pa, puré, pa, pa, puré Pa, pa, puré, pa, puré Pa, puré Easy money Grande, curoro Mucho plástico susto Muchos gracias Me lo cargo En plan Tres veces para subir el nivel Una vez ¿Queréis que me renta? Así me sube el maná o algo ¿Sabes? El maná La verdad es que llevo tiempo sin subirlo Me gustaría tener más maná Podría lanzar muchos más hechizos Pa, puré, pa, pa, puré La cámara está bien Sí, macho Vamos a hacer tú algo con esa espada Sí, macho Sí, macho Estás tú que sí Pobre ombrico ya está muerto No Es súper fácil, eh Aquí se puede farmear Que da gusto, tío Creo que haciéndomelo dos veces más Me puedo subir el nivel, eh Se ve corrida la pantal... Ah, coño, es verdad ¿Lul? ¿Hola? ¡Oh! Es verdad A ver No mames No mames Ay, ahora sí Ahora sí No sé si le hago más daño En plan, apuntándolo a otros sitios, eh ¡Roger! Ahora sí que funciona ¡Grande! Hostia Sube horrores de ella Yo creo que el momento crítico va a ser Cuando esté en VRChat Que no voy a poder ver las alertas Y nada, tío Casi dos horas hemos subido, tío What the fuck Y Guilean Guileanoigo Guileanoigo Muchas gracias también por las cinco, tío Agradezco, agradezco Nivel de 5 Tengo que dejar con 210% ¿Qué está pasando, eh? Mother of Jesus Mendo, muchas gracias a todos De verdad Estoy haciendo una locura estos días Me estoy pasando increíble Pase lo que pase hoy Ahora ha sido completamente worth it Black Alec con las 10 también, tío Pero ¿qué está pasando? What the fuck is happening? Estas son de ahora O sea, que era una alerta de estas retrasadas Pero no A ver, vale Hostia Gente, gente ¿Por qué tengo 8000 almas de repente? ¿Por qué coño tengo 8000 almas de repente? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué ha pasado? ¿Los hacks? Ha habido una hora feliz aquí de almas Una hora feliz de almas ¿What? ¿Que puedo subir dos niveles, gente? A lo mejor es por matarlo con espada En plan, lo remato con espada Y a lo mejor El juego detecta que Me lo estoy currando más o algo No creo A ver No, no lo mates Vale, vale, bien, bien, bien Corre, corre 1200 ¿Ah? Ahora me da 1200 Ya me estaba dando 1200 ¿Pero cómo coño he llegado a tener 9000? ¿Ahora? No entendí XD Subo un poco Ah, perdón, las almas Lo estáis viendo Aquí Y Ahora deberíais verlo, ¿eh? Voy a subirme la magia, sí Vale, este ¿What? Me puedo subir dos niveles, ¿eh? Vale, era Esto, mente Tengo que subirme Me voy a subir uno en mente, ¿vale? Y Inteligencia también a 19 Inteligencia a 19 Ahí está Y vamos a ver si conseguimos ¿Qué coño es ese mote, gente? ¿Qué cojones es ese mote? ¿Qué coño es ese mote? Vale, espera, es que puedo lanzar ahora Lol 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 Voy a reventar la voz ahora mismo Lo reviento, gente Lo reviento Lo reviento Iker Muchas buenas días, tío Muchas gracias Agradezco Mamagüe Mamagüebaso Lo siento, Zeke Estás muerto Estás muerto Pero puedes pegarle, cabrón ¿Hola? Estaba apuntando la cabeza, tío Por eso estaba apuntando arriba Por eso estaba apuntando arriba, tío Terrible Atenas Jones Muchas gracias también, tío Me apunto ya a dos horas a la vez, tío Esto no va a acabar en la vida A ver Yo las almas Y ahora No entiendo, tío ¿Por qué ha salido tan mal eso? Vale Te vemos No sé por qué me, coño Me han dado tantas albacantes, tío Estas son otras nuevas De Iker ¿Qué? Ah, sí Joder, ha regalado 20, tío Muchos albades, tío 47 Sí, macho Vamos a dar Estás tu bobo Estás tu bobo ¡6.000! ¿Por qué me das 6.000 almas ahora? ¿What? Acabo de Acabo de Acabo de Descubrir El Santo Grial Acabo de Descubrir El Santo Grial Cada dos veces Que le mato O algo así Consigo 7.000 ¿What? ¿Por un ataque crítico ¿Será eso? ¿Por el caballero de atrás? No, pero si no hay Ningún caballero de atrás Que mate ¿Qué dices? Pues de puta madre Ahora Si estáis jugando en ring Ya sabéis lo que hacer Ya sabéis lo que hacer Ah, se me ha dado otra vez Pero creo que es super random Ha sido con magia además O sea, no sé dónde le he dado ¿Y ahora? 1200 ¿What? Que a cierto tiempo Un enemigo te da por 5 de almas ¿Y eso? ¿Por qué? En plan ¿Cuál es la razón de eso? ¿Cuál es la razón de eso? Dale la cabelleza No puedo, ¿no? Exploit Tranquilo, Zeke Esto está re bien Me encanta, tío En el Demon's Souls También encontré una zona Donde podía farmear En plan que daba gusto Las almas Ojo 1210 me dan Vale, voy a subir dos niveles más Creo que puedo Bueno, ya empieza a ser caro Creo que solo voy a poder subir uno ¿Qué me subo más, gente? ¿Qué me subo? ¿Qué me subo? ¿Qué me subo? ¿Más vigor a lo mejor? Es que mis stats son Inteligencia, destreza Mente y vigor La fuerza no, gente La fuerza a mí no me renta A lo mejor en el futuro Si que me subo la fuerza Para ponerme en manos Armas tochas, ¿sabes? Así que puedo subirme Dos niveles LUL Fe para lo del Fe y arcano para el dragón Ya, macho Ya, macho Se supone que después No sé dónde En el lobby o algún sitio Puedo reiniciar las stats No he encontrado el sitio Pero vamos Sabiendo eso No me preocupa mucho En plan, no me No me caso con ninguna build ¿Sabes? Ya puedo cambiar cuando yo quiera En teoría Destreza para lanzar Los hechizos más rápido ¿En serio Lanzar los hechizos más rápido Con la destreza? ¿What? Físico Magia Ah, sí, sí Y me sube la magia también ¿What? ¿Omegalul? Pues me subo la destreza, ¿no? ¿Me subo una destreza Y a lo mejor una inteligencia? ¿Apures? La dos destreza Me la juego Me la juego Me la juego Me la juego Vamos a por el puto base ya ¡Mods! ¡Apuestas! Me lo paso Las tres primeras veces Yes or no Motherfuckers 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 Puedo sumerir a la hija Pero me parece un poco sucio Lo voy a hacer sin la hija Sinceramente hablando De tú a tú De tú a tuyo ¿Dónde está ese spot? También quiero farmear Zopencos Está en el castillo Justo antes del boss Que vas a ver ahora El Godric Que... Básicamente Mira Aquí te lo enseño El mapa Aquí arriba Aquí Vale, entramos a por Godric Yo me lo pasé Con ese nivel Pero con otra build Vamos a ver Qué tal se me da Ehm... Cambio Me pongo una de... De vida A lo mejor Llevo siete de maná Llevo siete de maná Porque lo puse en plan Para chisearlo El otro día Pero... Por lo menos una de vida Una de vida Una de vida Para apuréis Vale, pues Está abierta Y... Se viene A ver qué pasa Vale, bien Uno Esquivo Esquivo Ay, no No tenía que ver Con el problema de maná Solo te quería decir Que eres mi amigo Y gracias por sacarme Una super sensación Gracias, tío Muchas gracias Aquí Iker Te iba a decir Iker He echado por las cosas También, tío No le he dado Casi ninguna A estas, eh, gente Dios Vale, este es el ataque Que llega hasta Cuba Ahora pega el salto Y... Ahí está Siempre lo he conseguido Esquivar al límite Este culo de aquí Muy fuerte eso Saco lobos ya Saco lobos ya Saco lobos ya ¡No! ¡Eh! ¿Desde cuándo ese ataque da? ¿Desde cuándo ese puto ataque Hace daño? ¿What? Vamos a quitar esto Y ahora ya vamos a los lobos Cuando pase el fuego Oh, 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 oh Ahí está Lobos, lobos Perfecto ¡Cuida! Se acaban de cargar A todos los lobos Terrible Horrible, oremos Horrible, oremos No, cabrón No te curas, cabrón Por favor, no te curas Bien, 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 bien Castígalo Castiga a ese hijo de puta Castiga Hostia puta Me tiene encerradita Encerradita ¡No! 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 Animal Animal A un puto pixel, tío No me lo creo, tío No me lo creo, tío A un puto pixel, tío Por prisas, tío Por prisas, tío Por cagaprisas, tío Por cagaprisas, tío Terrible, terrible Esto más terrible que he visto en mi vida, eh Terrible Terrible, gente Terrible ¿Cómo me da eso si está debajo de tierra, cabrón? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Lo voy a hacer ganar puntos Venga, lo voy a jugar a ultra safe solo por los puntos, ¿vale? Me gustaría pegarla melee también, pero no lo voy a hacer No voy a hacer nada No, 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 no Joder, la puta que te parió 50.000 putas vietes, cabrón Viento 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 Segunda fase en brevas Segunda fase en brevas ¿Qué? ¿Qué es? Sal de aquí, animal de granja Sal de aquí, jilipollas Putos lobos me bloquean Se supone que me tienen que ayudar Tío, los putos lobos Me bloquean, tío, el puto camino Joder Son lobos fantasmales ¿Por qué tienen bodyblock? ¿Por qué tienen bodyblock unos putos lobos, gente? ¿Por qué tienen bodyblock unos putos lobos fantasmales? Tendría que poder atravesarles fácilmente Nunca más confiéis Los calores que me entran de repente La cagué Qué bonísimo ¿Pero no? ¡Pero que unta! No te vayas, caro No, 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 nada es bodylock O sea, no hagas eso Vale, cuidado Dime que le da, tío No le da, tío Asco de vida, tío Fuego, 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 fato Ahí viene uno, dos Esquivo, esquivo Vale, tiro lobos Corre, disatos Corre Ahí está No vamos a aguantar, cabrones Se ha aguantado un poco más Nos pido más, cabrones No, habéis aguantado una mierda esta vez Uff, uffa tú ¿Qué? Pero se ha esquivado perfectamente, cabrón Púrate, cabrón ¿Es esto una llave? ¿Es esto una llave? ¿Es esto una llave? Y se pone detrás La audacia La audacia La audacia La audacia Pensaba que iba a hacer lo de avanzar con el puto fuego de mierda, tío Pensaba que iba a hacerlo de avanzar con el puto fuego de mierda, tío Qué hijo de su madre, tío Qué hijo de su madre, tío So bad So bad Aumento temporal Aumento temporal Aumento temporal Aumento temporal Aumento físico Esto me lo va a poner Y esto Lo va a cambiar por Recuerda El fuego Perfecto Let's fucking go Let's have him back Let's have him back Verás tú Verás tú Verás tú el tonto Verás tú el tondido Vale La verdad que siempre me parece ridículo O sea, siempre empiezo a atacar así Desde Cuba, ¿sabes? Vale Vale, cuidado Voy a lanzar solo esto, ¿vale? Y ahora Lanzamos más Pero Tenemos que cuidar bien el manado, ¿vale? Lo tenemos bien Lo tenemos bien hecho ya Lo tenemos easy esto Lo tenemos easy, gente Lo tenemos easy, gente Ahí, ahora Cuidado Uno Joder Lobos, lobos Lobos, lobos Lobos, lobos Lobos, lobos Nooooo ¡Noooooooooooooo! ¡Mira ya! ¡Mira ya! Es que no es difícil, tío. Sólo tengo que timiar bien las cosas. Es super fácil esto, pues... Es super fácil, tío. Dos de tres, vale ya.